¿Qué onda colectores? Bueno, el día de hoy estamos en una nueva sección de la probadera Disculpadonos que la semana pasada no hubo video porque pues bueno no habíamos tenido un producto para poder grabar cuando no habíamos salido y bueno en este tenemos de hecho dos El primero es quién hace las mejores donas y entre esas mejores donas pues tenemos unas que son de San Valentín que esas las conseguimos en el mes y pues bueno vamos a comenzar y les vamos a explicar brevemente de qué es de dónde es cada dona porque si son de Mérida y quieren comprarlas primero tenemos las de Donkey dos en cuanto a presentación pues éstas vienen en una bolsita éstas nos costaron tres donas cincuenta pesos Claro te da que te da las bolsitas porque están solamente tres si pides a partir de ahí ya te da una cajita pero pues bueno la presentación fue esta bolsita que pues se mantiene bien de todos modos calientes no está en ninguno de los tres lugares entonces pues prácticamente pues está bien la presentación es esta y cuesta cincuenta pesos tres donas estas tres que ven aquí pues por cincuenta pesos en el segundo lugar que compramos pues fue este de Krispy Kreme y aquí nos costó cien cientos sesenta y tantos no más o menos no obviamente que aquí pues solamente tenemos tres donas las tres de San Valentín tres de las normales que quisimos comprar como competencia de esta bolsa ¿no? la presentación pues la mayoría de las que ya lo conoce es la clásica cajita verde blanco de Krispy Kreme y pues bueno está bonita ¿no? bien ¿no? si compras tres no sé si te la den igual en cajita y por último tenemos esta que esta no es de cadena esta es una individual pero que aquí en Mérida es muy conocida y son de esta artes conocida a Krispy Kreme y de hecho son como más personalizadas porque de hecho esta sería la equivalente a las glaseadas y pues rellena pues es esta esta es la que conseguimos comprar aquí en Mérida es que algunas te das en el momento exactamente de hecho el chico nos dijo que si había alguna que no estuviera en las charolas pues podría hacerlas si queríamos ¿no? pero pues nosotros nos fuimos como que por esto para tratar como de encajarlas con las de las otras marcas como que lo más parecido dentro de lo que tenemos y pues bueno estas nos costaron ciento... cien pesos con cien pesos con cien pesos pues las más caras siguen siendo las de Krispy Kreme pero aclaramos esas fueron seis pues bueno vamos a empezar a probarlas y pues bueno quieres traer tu cuchillito trae tu cuchillito y las cortamos vamos a partir la... literal vamos a partir la toma ¿de quién? no lo sé pero vamos a partir la toma pues bueno amiguitos ya saben estas de aquí pues ahora las pueden conseguir en Mérida las Crazy Donuts se las recomiendo mucho la verdad es que yo las había probado antes que una y la verdad es que me había gustado más y las otras pues casi en todos los estados hay ¿verdad? Kris y Kris y Donuts y Donuts entonces prácticamente pues esas son como que ya las tomas vamos a aprovechar con Donky Donuts que es la que primero aclaré ya saben si yo no como diabético pues ya ven por culpa de los malditos suscriptores que después ni siquiera nos quieren estar apoyando vamos a ver, esta es como la tradicional la normal aquí es la salgadona clásica todas las veces pues realmente estaba llena de... no, esta es... si tiene algo, déjame verlo un sabor con el limoncito guau esta es suave, a pesar de que tiene rato que las compramos de hecho en general tenemos dos horas de que podemos hacer toda la compra porque la recogimos prácticamente toda la ciudad para conseguir lo más no se dejo pero... mmmm está bueno de hecho no lo has hecho tan dulce tiene un sabor bastante... bastante muy agradable bueno, ahora vamonos con la... glaseada... bueno la glaseada con chispa porque si esta glaseada y esta de... de Donky Donuts, no? se oyen que llora un gatito por allá es su hijo de Tomás porque hoy no estamos grabando, se den cuenta no estamos grabando en ocasión nueva así es nene estamos en ocasión donde siempre estamos en casa nueva porque aprovechaba que esta enfermo pues venimos a visitarlo y dijimos pues bueno vamos a hacer el video de las tomas y le vamos a partir su dólar ah no verá? no verá no verá tiene su punto de dulce pero no demasiado dulce está muy rico de glaseado no, sabes que me gusta como en la Donut por dentro o sea lo que es el pan de la Donut no está tan dulce o sea se sienta rico esto porque lo único dulce que tienes es esto de acá en el glaseado entonces combina bastante bien no la sientes tan empagada si se han probado en un instante de las pruebas esta sí No me acuerdo a las bonitas de vino que están como frescas. No, no me vas a comer. No, ¿sabe que se debe que se debe como mielada así? ¿Pero el piso en el mercado? No, porque las bonitas de vino se las coman en la tienda y se les pide así. Estas son las bonitas de vino que se llevan muy fresas. Son de la tarde. Si. Pero cuando nos compras de la mañana. Decimos que eso no sé qué probar. No sé qué probar. La verdad está muy bien. Yo sé que tienen más comerciales. Tiene años que no probé. Ahora las probé. Yo cuando no las vendía, no le tiene la tienda. Por lo general siempre que necesito donas, compro. Pero todo que te la esperas domicilio no está así. Exactamente. Vamos con estas. Pero no vamos a probar las de San Valentino. Nos vamos a ir con las típicas. Vamos a ir con las clásicas. Primero vamos a empezar con la simple. De hecho aquí está. Lo voy a mostrar para que la vean aquí. La simple. De hecho se parecen como a los bites. Sí. Esa es la principal. Es este tipo. Es la principal. Esa es súper dulce esta. No es tanto como el bites. Está más concentrado ahí. Está tan dulce. Sí. Pero no es como el bites. Pero sigue estando más dulce que esta. Está más dulce que esta. Está más balanceada esta. Sí. El sabor está más balanceada. De acuerdo. Vamos ahora con la gelaseada. O sea, bueno. La que tiene chispas. De acuerdo. Y así les pedimos. Vamos a ver. Un pedacito. Es lo que me dé la dulce. No sabe como la luna tradicional ya es que ven en el pan de chocolate. Lo que sí es el pan está más durito. Está mucho más suave que el de esta. Pero está muy muy bien. Se sabe que fríe un poco, estábamos poniendo con la posteta de pintura a lo mejor, probablemente. Después de la unidad lo debemos poner en la plancha a lo mejor. O sea, ¿cómo se llama lo que se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pero ahorita me llama la bolsa de las dos. Nos vamos a ir por esta. Esta no es rellena como tal porque no tenía rellena. Muy bien. Pero es muy bueno. Es lo más parecido. A lo que estaba en la otra. A lo que estaba en la otra. Pero no nos culpen. Un poco más dulce. Pero está muy dulce. Pero mira, está muy dulce. Así está buena. Pero... Ustedes han dado lo que me digan que era esta. Está muy dulce. El pan está más bonito que el de esta. O sea, eso sí, definitivamente. Y en general está más dulce. No hay más chocolate. No hay más azúcar. No crees que tiene ese característico. Tienen mucha azúcar. No hay más dulce. No hay más dulce. No hay más dulce. No hay más dulce. Estas, esas, 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 me... No, no hay más dulce. Y, pues, ahora vamos con estas. Vamos a ponerlo. Estas se ven mucho más premium que cualquiera de estas dos. Sí. Teniendo en cuenta que esta, pues, no es una franquicia, sino que es una cadena... ¿Local? ¿Local? ¿Local de Donuts? Que, de hecho, en el Facebook los pueden ubicar como Cadecito Donuts. No nos están pagando por el anuncio. De hecho, nadie nos está pagando por el anuncio. Pero yo siento que se ven mucho más premium. Vamos a comenzar con las tortillas. ¿Verdad? Sí, porque se acuerda que están ahora llenas. De hecho, estas no las hicieron al momento. Sí. Estas dos las tenían en exilicio. Y, de hecho, esta era la última que les quedaba. Había un chico que llegó pidiendo de tocino, pero, pues, ya. Estaba mucho que pasara. Aunque me parecieron que le hicieran al mismo momento, pero tardaría como 20 minutos en salir. Pero, pues, no quiso esperar. Me imagino que esta ha de estar muy rica caliente. O sea, recién frito el tocino. Cuando la viste, no. Pero, pues, bueno. Pero sí conversamos con la combinación de chocolate. Empezamos con esta o con la de tocino. Con esta. Ahí está. Otras ven muy curiosas para él. Tienen buenos diseños esos bonos. O sea, me gusta que tengan esa iniciativa. De no estar en lo plástico y lo básico. De hecho, en su Facebook. Habíamos visto que manejan hasta... ¿Cómo se llama? Los camarógrafos. Este, nuestra... Habíamos visto que tienen hasta para despedidas de sol. Ah, sí. Hay unas en forma de... Especiales. Se ordena. Y unas en forma de dona. O sea, ya saben los que... Saben doble sentido, pues, sabrán qué tipo de dona nos estamos pidiendo, ¿no? Lo básico es que si decimos de aquí una velocidad fuerte, igual no se nos suelta. Pero, pues, bueno. Ya saben. Pueden checar su... Por su Facebook. Como Don Quito. Este... Especiales. Especiales. No se van a ir a loco. Igual tienen que ir. Todos tienen que ir. Aprestados. 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 Me parecen súper fuatzin Messenger. ¿Qué tiene muy kalbопropiño? Este glacial? De cualquiera de todas. Es peg lottery, ¿no? Sí. De hecho esta se parece a la de Homero Simpson. Si. A la abusada de Homero Sim... De hecho ellos tienen ya... Una de un Homero Simpson ahí continúmente. Otro dorado. No. No voy a ir con estos dos. Sí. Son muy buenos. Se estamos vendiendo algo muy bueno. No, no, me ocurre que estuviera mejor que las de... y si queríamos comprarse del globo vamos con la de tocina no se como hace por trato simplemente le levantamos no hace por trato un ratito también mi hijo tiene su don también quiere comer su don está payas quiero mi donita quiero mi donita vamos a romper esto un pedacito de tos no se que tan buena sea esta combinación de chocolate la verdad es que no me va a hacer un pedacito de dorado con la vieja esa hay que probarla porque no se que tanto puede combinarse tiene su punta como que la primer mordisco como que no te lo imaginas pero ya con los dulces y los salados juntos se balancea no esta malo es un sabor que tampoco lo creo que cualquiera le guste el sabor de chocolate es un gusto adquirido se lo come si te gusta y lo vas comiendo o te pillas por tu brazo ajá, es como cuando te dan chocolate con tocino ajá hay gente que le puede gustar el sabor de chocolate con chocolate hay gente que no le gusta en sí el sabor de la dona de acá no le gustó tanto pero cuando se combina con el tocino es el que le da como que el plus y lo lleva más rico así es pero yo siento que mmm ahora vamos con la gallina a ver que esta lista después ya no me olvides el sabor tenemos un batillero de todos los demás pero bueno de lo se trata y esta pues es la rellena de que de crema pastillera exactamente que es la que pediamos acá un café aquí y una pilla pero no tenemos una pilla pero no tenemos una pilla pero no tenemos de hecho esta le pasan el soplete como se llama el soplete el soplete para que quede este esto toradito no? y se ve mucho más bonito acarmelizan el azúcar que le ponen no sé si es que bueno vamos a probarlo la crema pastelera es muy única por si sola pero pues combinada con la torna vamos a ver que esta es una masacre de torna 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 estamos asesinando a torna pero bueno ya esta vamos a ver con la boca con la boca me gusta pero lo primero te quiero gustar el dulce esta bueno no se sienten las dulce como yo esperaba para harry fue el franjazo yo esperaba el chingamandazo de azúcar pero no estaba bueno yo creo que se sienten la textura del azúcar parece como los pastelitos que te venden en la panadería los panaderos creo que esta es mi favorita de hecho para los que no sepan esta tienda de donas maneja unas hamburguesas así de grandes están hechas de pan de donas no lleva pan de hamburguesa, es pan de donas y creo que le ponen 3 panes le ponen salami tomo una pizza pero ponen este pan y hacen pizza y hacen pizza también con este pan y pan de donas esta muy sabroso la verdad, si coincido contigo es la de esta mas sabrosa de todas la verdad, eso de que usted ha hecho el momento y que usted viste con quien te da el pan le da su toque especial no conviencen mas pizza definitivamente definitivamente yo me choco los dedos que esta tan buena y no son cada dos como les dije aquí nos costaron en donky doming 50 pesos tres donas aquí nos costaron 100 pesos tres donas mucho mas grandes si, esta el doble grande y aquí nos costaron como ciento pero son seis como ciento cuarenta y tanto pero son seis y la mitad son las mas grandes exactamente digamos que la mitad son como sesenta pesos tres donas algo es como sesenta sesenta y cinco pesos entonces estamos dentro del duro rango estamos dentro del del rango no? y pues bueno calificaciones finales quien se lleva el primer lugar el primer lugar Crecidon el segundo lugar tuyo y por último las que son como las mas vendidas son las mas vendidas son muy sabrosas si cierto pero para nosotros son demasiado dulces como guaraná y muy comerciales osea tiene sabores he probado varias y son decisiones osea si las compro si las compro pero ya he probado las otras dos la frescura que presentan estas otras dos marcas esta un poquito mayor a la que yo siento de creer y crees en una por el tamaño por todo osea siempre se puede hacer todas no es muy importante pues bueno mi primer lugar otra vez es igual que Donut Crecidon segundo lugar las Donut y tercer lugar las Crispy Donut creo que si me dijeras ahorita si no habiéramos comido de sus minijeras ya obviamente previo a hecho este video me digas quieres comer una Donut si te diría yo pero supitame una de Crecidon y si no hay de Crecidon pues una de Donut y la verdad con un café calientito mmm o de leche con chocolate exactamente o una mantequilla hay que destacar que es un comercial un comercio local que estás aquí osea la verdad esta muy bien hecho le compite fácilmente a cualquiera de las marcas más comerciales osea Crecidon Crecidon es la que vende muchísimo aquí en Medida tiene mucha fama siento que esta tiene un mejor balance en sabor precio y en tamaño y calidad osea en eso de que te la haga en el momento tu puedes pegar tu don y te la hacen ahí te vas a esperar 15-20 minutos a ver a ver si no la tiene de hecho hay una que se llama My Love que está llena de crema batida y tiene fresas si no es que más no se si la tienen todo el año o solamente salió para estas festividades pero si no pues ahí dense una vuelta y pruebanla recuerden no nos están patrocinando nada pero nos gusta mucho pues estar como que traiendo este tipo de videos pues bueno amiguitos esto ha sido todo el video de hoy recuerda ahorita vamos a hacer otro video con estas porque les vamos a terminar de grabar este y les vamos a grabar este otro y pues bueno ya saben suscribanse al canal denle click a la campanita notificaciones para que lleguen los avisos si ya han probado que por qué opinan qué otros apodos ya han probado en mis adores exactamente si son de Mérida y conocen algún otro comercio que se dedica a hacer este tipo de donas igual nos lo pueden dejar en los comentarios y podemos hacer una segunda parte de quien hace las mejores donas a lo mejor enfrentarla con la que fue la ganadora y hacer como que a ver qué pedo ¿no? prepárense cosas con insulina o algo por si nos ve que coma diabético no lo creo bueno ahorita no creo ¿verdad? pero pues bueno ya saben suscríbanse al canal visiten todas nuestras redes sociales compartan este video y véanlo por la plataforma youtube que solamente ahí nos genera vistas y pues solamente compartiéndolo con más gente para que este video llegue a muchas más personas no olviden igual dense una vuelta por las redes sociales facebook twitter instagram y el tiktok y también suscribirse al grupo para pues estar ahí cotoveando en torno a desmadre con la gente que está ahí nos vemos en el próximo video de la probadera y hasta la próxima bye 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 y